Hay muchas cosas que uno no las puede compartir Que realmente si vos las contaste Dicen, oh, estabas bajo el efecto de algún ácido O estás loco Pero son tuyas Bueno, se llama psicosis a cuadros Bueno, de pronóstico bastante reservado, digamos En el cual hay un trastorno primario Del criterio de realidad de la persona Y un marcado de exterior O por decirlo así De la personalidad previa que la persona tenía Antes de desarrollar el cuadro psicótico El peso de la familia es indiscutible Para cualquier situación que se planteé De aprendizaje, de cultura, de educación, de nutrición, de lo que sea Creo que los hijos siempre ayudan Te dan una fuerza muy particular Yo solamente en los periodos de depresión más profundos o más angustiosos Renegué de esa fuerza Y prácticamente desconocía a mi hija Y creo que ahí está un poco la clave de los éxitos de los tratamientos En la familia que a veces tenga estas pacientes Hay familias que son muy disfuncionales Y lo único Lo que mejor saben hacer es patear en contra ¿Y con tu hija cómo te llevas? A principio cuando yo llamé a la madre para avisarle que me iba a internar Que me iba a internar en el Borda La madre me dijo que no le iba a decir nada Porque era un desprestigio Me dolió mucho, ¿no? Me dolió mucho y... Pensé que no... No estaba comprendiendo ella De que era lo que yo estaba hablando No estaba comprendiendo que... Cuando uno realmente llega a una... A una situación o toma una decisión de internarse Porque estás en una situación donde no das más Es prácticamente el último paso antes de cometer una estupidez Hasta que el hombre no vuelva a adquirir un rol social Mediante la reinserción laboral Es ridículo y absurdo Pensar en que se cubre Y yo estudié diseño industrial igual En la mejor universidad del mundo El CIA, Instituto Superior por la Industria Artística Entonces diseñar también es adaptarse A las condiciones que uno tiene Yo vivo con la bipolaridad Si no me decido a laburar Tengo que ir al Moyano Yo tengo que decidirme A ser capaz A autogestionarme Y a trabajar en lo que de alguna manera hice toda la vida Lo que es una psicosis Comprendo que es Una patología que tiene Cierta persona Donde Desvirtúa la realidad Es una persona agresiva No puede Por ahí Cumplir Como una persona normal No tiene la capacidad Por ahí mental De cubrir Una problemática Que si 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 Una persona En una poder Resolver Hice toda mi vida O para que Desarrollé trabajos En forma independiente Nunca Dependí De nadie Necesitas Estabilidad Para poder Para poder desarrollar un trabajo En forma constante Yo la estoy empezando a tener El proceso no termina Solo con la internación Yo estoy en el periodo de adaptación Después de la internación Que es No sé si no es más difícil todavía Que la adaptación Entonces lo que para Para vos, para mí Para cualquiera puede ser frustrante No tener trabajo a tal edad Para ellos Enfrentar un trabajo es difícil Porque requiere un contacto social Requiere Tener tolerancia a la frustración Requiere poder tolerar Que te vaya mal en ese trabajo Que te despidan Que te reten Lo que implica un trabajo Porque Me gustaría estar sola Yo tengo 28 años Y me tengo que ir de casa Y mi mamá ya no da más De mantenernos Quiere que tenga un trabajo Quiere que termine Este curso de contabilidad Que contenga un trabajo ¿No? Y este Damián ya trabaja Y pasa plata a la casa Así que yo también Tengo que pasar Yo no tomaría una persona Con antecedentes psicóticos Porque digamos De entrada No valoría Que digamos No lo Tomaría Como una persona Capaz O capacitada Para cumplir Una función La función La función La función Deja Lo que Quiero La función Gracias.